¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a un video nuevo para el canal. Yo soy Aleisa y el día de hoy voy a estar creando estilos de cabellos de acuerdo a personalidades, chicos. Este video la verdad es que está muy, muy padre. Y pues vamos a empezar con el primero y para ello vamos a necesitar ropa y zapatos, chicos, porque tenemos que armar todo el outfit de esta persona. Pues como les digo, de acuerdo a personalidades, estilos, no sé cómo más llamarlo. Pues vamos a hacer a una chica rockera. Vamos a necesitar pues obviamente el outfit que tiene que ser muy como oscuro, no sé, estos colores como morados y negros y pues así que lo vamos a estar buscando. Pero lo que más me interesa de este outfit va a ser el cabello, chicos, que la verdad siento que queda muy, muy padre para una persona pues rockera, como les decía. Hoy como yo estaba practicando el estilo, el outfit, chicos, miren ya aquí la chica me dio los zapatos y pues el peluquero su pantalón. Pues todavía no está el outfit, pero vamos a arrancar con lo que sería el cabello. Y para este vamos a necesitar este cabello de chicos. Si ustedes van a decir, oye, pero eso no es una mujer rockera, eso parece un niño rocker. Pero ustedes no se preocupen porque vamos a terminar de editarlo. Y para ello nos vamos a venir acá y vamos a empezar primero con la blusa de nuestra chica rockera. Vamos a utilizar esta que es cortita y la vamos a poner en color negro. A ver, ¿dónde está el color negro? Por aquí, este de acá, chicos, y también le vamos a poner esta chaquetita que es corta, que hace que se vea parte de la piel de la barriguita, pues que la verdad queda muy bonito porque te sigue haciendo ver como mujer, pero a la vez pues rockera. Miren, ya tiene todo en color negro la parte de arriba. Vamos a continuar con el cabello, que es lo que más me interesa, que es este de acá, chicos. Miren, ya lo tenemos algo, algo, pero todavía nos falta darle el color definitivo que va a ser este morado con negro. Miren, ¿a poco no se ve espectacular la chica? Vamos a ponerle también este arete en forma de rayito morado. Miren, pero todavía no está lista. Para terminarla, nos vamos a venir aquí a la peluquería del centro comercial porque vamos a darle los últimos toques a nuestra chica rockera. Pues vamos a maquillarla con estas sombras moradas. Miren, ya está tomando forma. ¿A poco no se ve súper, súper rocker? Y pues ya la tenemos lista. Aquí está. Únicamente le hace falta una guitarra. Y pues este es el resultado final de nuestra chica rockera que pertenece pues a una banda de rock, chicos. Siento que el cabello le da el toque a este outfit y a esta personalidad de rock. Espero que les haya gustado y vámonos con el segundo. Ok, chicos, pues vamos a continuar con el segundo y vamos a estar creando a una preciosa bailarina de ballet. Pues nos venimos aquí a la peluquería y vamos a estar utilizando este cabello, pero obviamente lo vamos a modificar porque esas trenzas no van, chicos. Parecemos Betty la fea. Entonces nos vamos a venir al editor de personaje y vamos a empezar a editar el cabello. En primer lugar le voy a cambiar el color de las cejas al mismo color que va a tener nuestro cabello, que va a ser como este miel, este café clarito. Y le vamos a poner pues toda bailarina de ballet. Tiene que tener un moño, tiene que tener sus cabellos recogidos para que pues el outfit se vea más elegante. Por eso vamos a utilizar este look en nuestra cabecita, chicos, que la verdad a mí me encanta. Y pues bueno, obviamente vamos a irnos al centro de ballet porque aquí vamos a encontrar la ropa que vamos a utilizar para este personaje. Todos estos estilos que estoy creando, chicos, les pueden servir a ustedes para la noche de talento que va a hacer Avatar World en alguna actualización. Pues yo ya les estoy mostrando algunos outfits increíbles que ustedes pueden estar utilizando. Ok, ya tenemos la llave, ahora sí pues vamos a vestir a nuestra preciosa bailarina. Vamos a colocarle esto en su cabecita y voy a utilizar el vestido de la profesora que se hace niña cuando le damos el trofeo, chicos. Este de aquí porque la verdad que me encanta este vestido dorado, es muy muy hermoso. Y pues también vamos a maquillarnos. Para ello vamos a venirnos a la tienda kawaii y vamos a darle un toque a nuestro look. Vamos a traerlo y ahora sí lo vamos a maquillar. Vamos a ponerle este naranja, miren que es precioso. Y pues algún lápiz labial de estos que están acá, puede ser este. No, está muy claro. El amarillo igual, chicos. Ahí sí, miren, ya nos está quedando preciosa, pero nos hacen falta algunos toques como lo que son los aretes. Por eso nos vamos a venir aquí a la tienda de ropa y le vamos a quitar los aretes a esta chica que parece Barbie porque tiene estos aretes en flor que combinan súper bien con nuestro traje. Así que lo vamos a colocar acá y listo, chicos, miren. Tenemos a nuestra hermosa bailarina. También si quieren darle un toque aquí en el cuello porque la verdad está muy desolado ahí. Le podemos poner este collarcito de perlas y queda perfecto, chicos, miren. Pues ya tenemos a nuestro siguiente personaje. Vamos a ponerlo en acción. Y pues miren, aquí ya tenemos dos increíbles talentos y ahora nos vamos a ir a crear el tercero. Voy a hacer a los últimos dos personajes, chicos, pero que en sí son un conjunto. Van a ser algo así como que una pareja de actores. Entonces vamos a crear primero a nuestra actriz. Le vamos a poner este cabello. Así, pero así no, chicos. Así como está, la verdad es que parecemos de esas actrices antiguas. Y pues no, vamos a crear una actriz moderna muy bonita. Entonces le vamos a modificar el cabello. Obviamente estoy indecisa por dos. No sé cuál le quede mejor, pero me gustaría este de aquí sobre todo. Vamos a colocarle un cabello café o este rubiecito. Porque ustedes saben que la mayoría de actrices protagonistas son rubias. Aunque también de cabello castaño. Pero en esta ocasión la vamos a dejar así. Siento que se le ve muy bonito ese color. Y pues las cejas también se las vamos a colocar en ese mismo tono. Ahora nos vamos a ir en busca de la ropa. Entonces nos vamos a venir a la tienda de ropa, chicos. Porque la mayoría de actrices pues salen en vestidos. Y aquí tenemos muy bonitos vestidos. Entonces vamos a estar utilizando uno de estos. Creo que le voy a poner, no sé si este, aunque este más parece para fiesta. Creo que mejor le voy a colocar este de aquí, chicos. Y pues obviamente le vamos a cambiar los zapatos. Pero necesitamos ir por unos para poderlos intercambiar. Pues a esta actriz le vamos a hacer también su protagonista. Que sería en este caso el varón. Así que ya lo vamos a estar creando. Vamos a acabar primero con ella. Miren, ya la vamos a terminar por acá. Le vamos a cambiar estos zapatitos por estos. Y se los colocamos. Y miren, ya casi la tenemos, chicos. Únicamente nos faltan los aretes. Y le vamos a estar poniendo. Por acá veamos, ella tiene aretes. No lo sé. A ver, necesito estos. Justamente sí, estos eran, chicos. Pueden ser blancos o rosa. Ya tenemos muchas cosas rosas. Por eso he decidido ponerle los blancos. Lo que más me gusta de este personaje es su cabello, chicos. No sé por qué me recuerda a Cenicienta. Pero la verdad tiene como que un parecido por ahí. Pues bueno, ahora sí, para crear al príncipe. Vamos a tener que venir a reclamar el pack de Año Nuevo. Porque vamos a estar utilizando un chico que está en el supermercado. Y que la verdad tiene toda, toda la pinta de actor. Entonces, vamos a quitarle todas estas cosas para poder encontrar la pista de baile. Pues bueno, chicos. Ustedes ya saben cómo se transportan a las personas. Y pues únicamente lo que necesitamos es la pista de baile y la tienda de acampar. Pues voy por ella y ya regreso. Pues bien, el personaje que voy a ocupar de aquí es el cajero, chicos. Pero le vamos a quitar todo eso que tiene ahí en su carita. Y también le voy a cambiar el color de sus cejas. Le voy a quitar el arete, el piercing que tiene. Porque lo necesito sin piercing. Va a ser un actor serio, chicos. Y pues lo vamos a trasladar hasta el centro de ballet. Aquí lo tenemos y ya le vamos a poner el traje que tiene aquí el chico que toca el piano. Que es un traje muy, muy elegante. Miren, ¿a poco no parece ya un príncipe? Y pues únicamente le cambiamos los zapatos y ahora sí lo llevamos al centro donde se hacen las presentaciones, las dramatizaciones. Y aquí está, chicos, la pareja de actores. Tanto el príncipe como la princesa. Pues simulando, ¿no? Pues estos son los increíbles personajes que hemos creado. El día de hoy tenemos a la chica rockera y a nuestra bailarina de ballet. Pues la verdad que cada uno en su personaje está súper, súper increíble. Espero que a ustedes les haya gustado. Si fue así, pues no olviden que pueden suscribirse al canal. Apoyarme con su lindo like. Y pues nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau!